Cristo no está muerto Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo 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 no 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 Yo soy yo, yo soy yo Digo tan muerto, eres amigo Digo tan muerto, eres amigo Digo tan muerto, eres amigo Siento en mis manos, siento en mi piel Siento en todo mi ser Digo tan muerto, eres amigo Digo tan muerto, eres amigo Siento en tu canto, eres amigo Siento en mis manos, siento en mis pies Siento en todo mi ser La tengo, la tengo 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 el sol está un choque de ningo le es de su hermano hay la locura que no te paras ay, no sé si algo que no puedo parar hay los Kennedy no puedo parar ay, no sé si algo que no puedo parar y no sé si algo que no puedo parar hay que mirar y no se agua vida ah 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!